Bueno, muchas gracias doctor. Nada más abundar que se requiere que sean mayoría calificada porque las reformas constitucionales ya no admiten controversia en el poder judicial, no así las leyes consideradas como secundarias. Y por eso el llamado que hoy hace la doctora Claudia Sheinbaum para que nos sumemos todos en unidad que vayamos a que el pueblo de México conozca la propuesta, las reformas, para que apoyen y el primero de septiembre, a partir del primero de septiembre, puede haber ya la mayoría calificada en las cámaras. No, ninguno.